Ella es Alisa Carson, la joven astronauta que se ha preparado desde los tres años para viajar a Marte. Esta joven de 19 años ha dedicado gran parte de su vida a prepararse para cumplir su sueño de ser astronauta y hacer parte de la primera tripulación que llegará y pisará Marte. Alisa Carson habla siete idiomas, inglés, español, ruso, francés, portugués, mandarín y turco, y desde temprana edad se ha sometido a rigurosos entrenamientos para cumplir su sueño. La joven ha revelado en varias entrevistas que su pasión por el espacio inició desde los tres años cuando vio un show animado donde un grupo de animales viajaba en una expedición imaginaria a Marte. La tripulación partirá en el año 2033, van a tardar como seis meses en el trayecto para luego vivir 20 meses en Marte. Después harán investigaciones como buscar bacterias y agua, pruebas de suelo, para así aprender de ellos y ver si hay beneficios que se puedan utilizar en la Tierra. La idea es regresar y hacer las mismas investigaciones aquí en la Tierra. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas nuestros vídeos. Gracias por ver el video.